Ya sabíamos que en OpenKM podemos incorporar varios ficheros a la vez, en el Massive Uploader. Ahora, a partir de la versión 6.4.3.3, podemos subir archivos indirectamente al navegador de documentos. Incluso en este ejemplo veremos cómo podemos subir una carpeta que contiene subcarpetas y ficheros. Como podemos comprobar, el contenido se ha incorporado correctamente. Si desean más información no duden en ponerse en contacto con nosotros a través de OpenKM.com, Facebook o Twitter.